This forever animal, la pera, somos lo que somos, presents, cinema music, seven of a night, right, right, yes, right. Papá, dime que hay una forma de liberarme. Una forma rápida, no. Queremos trasladarte a otra cárcel que congenies con alguien y le saques una confesión. Sospechamos que ha matado a 14 mujeres, pero solo tenemos uno de los cuerpos. Larry tiene sueños vívidos. Cuéntamelo. En mis sueños mato mujeres. Solo son sueños. ¿Y esa prisión? ¿Dónde está ese tío? Máxima seguridad especializada en criminales dementes. ¿Queréis que me vaya al infierno y me haga amigo del demonio? Ni por todo el puto dinero del mundo. Ni por la libertad. Ha apelado su condena. Podría ganar y salir. Pudiste habérselo impedido. No te acerques a Hall rápido o sabrá que te hemos enviado. ¿Por qué me estás mirando así? Como si me conocieras. Si se enteran de que eres un soplón, va a ser un día la hostia de malo. Pisa el acelerador. Si sale, matará. Una y otra vez. Si sientes que estás en peligro, es que sí lo estás. Gracias por ver el video. One Day More Cinema Music Save It Our Life. Rajit Rajesh Rajit. Y no olvides de compartir sus videos con tus amigos y amigos. ¡Suscríbete!